Pana en pos, fiscal general de Venezuela, de Venezuela, existe conflicto entre Diosdado y Maduro, y Chávez murió en 2012. Mire, yo ni me había preocupado por responder esto. ¿Verdad? ¿Esa señora tiene que estar fundidita? Existe, ponte a creer, Luisa Marbelia, que hay peleas entre Nicolás y yo, ponte a creer. Y todos los que te crean, a ti ese cuento. Pero a mí me da tristeza que ella diga que yo la llamé, yo este que está aquí, el 28 de diciembre, no escogí otro día, sino el 28 de diciembre, para decirle que el comandante Chávez había muerto ese día. Y que después la llamé para decirle que era mentira. Yo llamarla a ella. ¿No tendrá el registro de esa llamada? ¿Verdad? Que soy facilito. ¿Por qué no lo presenta? Es más, yo les voy a decir una confesión. Bueno, ese fue uno de los mejores días que pasó el comandante Chávez en Cuba. Se lo confieso. También se sentía que ese día, él pidió que le llamaran a Jordani por teléfono. Ese 28 de diciembre. Se lo juro que así fue. Y en ella es esa mentira. Y Luis Ortega, escúchame lo siguiente, tú te metes conmigo y yo no tengo novedad. Pero te metiste con Chávez. ¿Oíste? Te metiste con Chávez. Mentirosa, vale, ¿cómo va a utilizar la figura? Ya ella no defiende el legado de Chávez. No, no. Ya ella es adeca como... Creo que toda su vida fue adeca, infiltrada pues. Los adecos eran expertos en eso. A Alemania. ¿Y por qué si ella sabía eso desde el 28 de diciembre del 2012 lo va a decir ahorita, Dios mío? ¿Por qué no lo dijo el 29 de diciembre? ¿Por qué no lo dijo el 30 de diciembre, el 31, el primero hubiese amanecido? ¿Por qué no lo dijo? Entonces, síganle creyendo a esta gente que le da plata a ellos para que se mantengan esas atrocidades. ¿Por qué? Gracias.